El directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT presentó hoy los resultados de recaudación del mes de agosto, el cual asciende a 4.024 millones de quetzales. Uno de los tributos con mayor desempeño según la SAT fue el impuesto sobre la renta, que logró alcanzar 109.3% de ejecución. En cuanto a los resultados de forma acumulada enero-agosto, la SAT reporta una recaudación que asciende a 38.066 millones de quetzales. A decir del superintendente Juan Francisco Solor Zanofopa, esta cifra evidencia un alza de 1.845 millones, un 5% de la cantidad que se había alcanzado en el mismo periodo del año pasado. Y este año logramos 4.024.2 millones de quetzales, que es un 98% de ejecución, 82.3 millones de quetzales por debajo de la meta que nos habíamos propuesto. En este caso la recaudación dividida en lo que es el ISR con un 23.9% de la recaudación, que fueron 960.5 millones de quetzales. El IVA doméstico con 1.084.1 millones de quetzales y el IVA de importaciones con 1.143.1 millones de quetzales, como los impuestos más importantes que recaudamos. En el acumulado entonces, lo programado hasta la fecha eran 38.794.4 millones de quetzales. Y hemos alcanzado hasta la fecha 38.066.5 millones de quetzales, con una brecha de 727.9 millones de quetzales, lo que significa un 98.1% de la ejecución. Seguimos teniendo una variación positiva con relación al año 2016 en más 1.845.7 millones de quetzales. El funcionario también se refirió a las exoneraciones que se establecieron a través del Acuerdo Gubernativo 82-2017. FOPA explicó que a través de esta excesión se recaudaron 1.088 millones de quetzales, de los cuales 553 millones son del impuesto sobre la renta y 338 millones de IVA doméstico. FISCA 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 Gracias.